Ahora resulta que hasta el tal Pablo Iglesias quiere que España le pida perdón a los indígenas de nuestro país por lo que ocurrió hace 500 años. Esto lo publicó el día de ayer el tal Pablo Iglesias de un programa de televisión y decía pedir perdón a los indígenas por algo que pasó hace tanto una ley de 2015 permite adquirir el pasaporte español a los descendientes de los efradíes es una ley de reparación histórica frente a la expulsión de los judíos en 1492 los indígenas no merecen reparación simbólica. Decía él ahora resulta que todos quieren que España pida perdón todos excepto los indígenas le ponía yo en 2021 esos indígenas a quien defiende Pablo Iglesias estuvieron en Madrid son ellos los que rechazan que España les pida perdón y en lugar de eso piden que el gobierno deje de esconder sus crímenes actuales detrás de un discurso nacionalista asqueroso. Pero bueno y es verdad fíjense aquí lo transmitimos desde Madrid en el año 2021 el 15 de agosto pues estuvo esta marcha zapatista por las calles de Madrid yo transmití esto yo era el que estaba en los controles este texto está publicado en la web de camino al andar lo escribió ahí de Hernández Castillo no se lo voy a leer todo les voy a leer el pedacito donde habla de esto aquí dice ella esto como estudiosa y crítica del nacionalismo mexicano me sorprendió también escuchar una de las críticas más contundentes que han hecho los zapatistas al nacionalismo acostumbrada a ver la bandera mexicana subir y bajar en los eventos zapatistas recordaba la sorpresa en el rostro de los anarquistas catalanes cuando en 1996 en el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo vieron ondear la bandera española junto con otras banderas de los países cuyos ciudadanos asistieron al encuentro en estas casi tres décadas de construcción de una educación autónoma zapatista se ha desarrollado también una crítica al nacionalismo por revolucionario uno de los más hegemónicos y efectivos en este continente que llaman américa latina criticando de manera velada el uso que lópez se refiere al anélido de la presidencia que ya se largó ha hecho del discurso nacionalista en sus reclamos al estado español los zapatistas señalaron esto es lo interesante detrás de los nacionalismos se esconden no sólo las diferencias también y sobre todo los crímenes bajo un mismo nacionalismo se cobijan el macho violento y la mujer agredida la intolerancia heterosexual y la otredad perseguida la civilización depredadora y el pueblo originario aniquilado el capital explotador y los trabajadores subyugados los ricos y los pobres las banderas nacionales ocultan más de lo que muestran mucho más es a partir de esta crítica que nos llaman a construir alianzas más allá de las fronteras nacionales a articular nuestra lucha local para poder atacar el corazón de la hidra nos llaman a hacer a un lado las historias del pasado que nos separan y construir futuros con quienes habitan este territorio renombrado como eslumil cayen hop o tierra insumisa este discurso centrado en la defensa de la vida y en la construcción de un futuro digno contrastó con la clase de historia impartida por lópez en su conferencia mañanera en donde de nuevo la mirada estaba centrada en el pasado para ocultar las violencias y despojos del presente la conquista fue un fracaso el discurso de lópez por la caída de tenochtitlan por ahí pone el enlace si bien es importante reconocer que fue un discurso muy bien logrado casi erudito en donde se veía la influencia del historiador pedro salmerón muy cercano a la presidencia fue un texto donde una vez más el presidente el presidente pretende desviar la mirada de sus políticas de despojo enumerando los despojos del pasado finalizó el discurso con una promesa que como muchas otras será incapaz de cumplir ojalá todos hagamos el compromiso de la no repetición de no repetir los mismos errores y horrores pongamos fin a esos anacronismos a esas atrocidades y digamos nunca más una invasión una ocupación o una conquista aunque se emprende en nombre de la fe de la paz de la civilización de la democracia de la libertad o más grotesco aún en nombre de los derechos humanos mientras lópez hablaba organizaciones indígenas en distintas partes del país denunciaban los múltiples casos de despojos que este gobierno ha hecho en nombre del progreso los mayas opositores al tren mal llamado maya que destruye sus selvas sus cenotes sus lugares sagrados los nahuas que luchan contra el proyecto integral morelo morelos perdón que los despojará de sus tierras y contaminará sus ríos los otomíes migrantes urbanos que han sido despojados de sus viviendas por los procesos de gentrificación en la capital del país los eventos de simulación que caracterizaron la conmemoración oficial de la caída de tenochtitlán incluyeron la inauguración de una maqueta del templo mayor iluminada con luces de neón a unas cuantas cuadras representantes de la comunidad náhuatl hostula acompañados por la bolsera del consejo indígena de gobierno maría de jesús patricio entregaba un amicus curie en la suprema corte de justicia de la nación pidiéndole a la corte atraiga el caso de la restitución de sus tierras de los dos lados del atlántico los pueblos originarios levantaron sus voces este 13 de agosto para recordarnos que no fueron conquistados para visibilizar sus luchas locales pero también para llamarnos a articular esfuerzos para defender la vida y construir una sociedad distinta con nuevas relaciones entre los seres humanos y entre la humanidad y la naturaleza a la cual se le pondrá el nombre que cada quien le dé la gana estar más interesados estos y ahora escucharán ustedes el vídeo que puso Lady Repsam en el día de hoy en la en el circo grotesco de las mañaneras esas esos que los indígenas los indígenas ya dijeron no nos interesa lo que queremos es que el gobierno deje de esconder sus crímenes actuales detrás de un discurso nacionalista asqueroso pero ni este güey ni Lady Repsamen ni los imbéciles que le aplauden esta tontería parece ser que los quieren escuchar ellos ya hablaron ellos no les interesa eso los únicos que no escucharon fueron los que todavía insisten con su tontería vamos con el vídeo de los perdones y luego pasamos a las preguntas ofrecer disculpas por crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad histórica una manera de buscar la reconciliación y superación de agravios del pasado hacerlo enaltece a quien admite el daño hecho a otros pueblos o naciones con ello se reconoce el derecho a la verdad y la dignidad que tienen los pueblos y grupos sociales para muestra los estados que han entendido esta acción como un proceso de reparación y entendimiento entre naciones desde los años 90 japón ha emitido disculpas públicas por abusos cometidos en corea y china en el año 2000 el presidente de alemania pidió perdón ante el parlamento de israel por los crímenes nazis en el holocausto judío en 2008 italia se disculpó ante libia y se comprometió a pagar 5 mil millones de dólares en 2010 estados unidos ofreció disculpas por infectar deliberadamente con enfermedades venéreas a cientos de guatemaltecos en 2013 países bajos se disculpó por las ejecuciones sumarias en indonesia en la década de los 40 en 2018 francia admitió su responsabilidad por crímenes durante la guerra de independencia de argelia y tres años después en ruanda en 2020 el rey felipe de bélgica reconoció su profundo pesar por la violencia y crueldad ejercidas en el congo ese mismo año el rey carlos tercero del reino unido pidió perdón por el asesinato de 11 mil personas durante la rebelión de los mau mau en kenia y este año portugal aceptó su responsabilidad en la esclavitud durante la época colonial además el vaticano ha repudiado su paso colonial y los abusos a niñas y niños en escuelas católicas de canadá argentina australia estados unidos chile noruega nueva zelanda y el salvador se han disculpado con sus pueblos originarios y méxico ha pedido disculpas al pueblo maya al pueblo yaqui y a la comunidad china en nuestro país por hechos de violencia y discriminación estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permite resolver heridas históricas y libera tanto a quien ofrece perdón como a quien lo otorga y y y y y